Mamá, papá, la salud de la gente, y el mundo está en salud. En el mundo está tranquilo. El mundo está en el mundo. Y en el mundo está en el mundo. En cualquier momento, que Dios quiere ir a la gente, ahí está en el mundo. y Mucha gente me dijo que mi hijo está con vida, que él está con vida, pero yo no estoy segura que mi hija está con vida todavía porque ya hace mucho tiempo. Pero no puede ser una persona que aguanta mucho tiempo de estar cautiverio, de estar privado de su libertad. Yo, por ejemplo, no pienso que mi hijo está con vida, pero muchas veces me acercaron y dijo que él está con vida, él está con vida, pero no sabe nada que aclarece la cosa. Yo quiero saber más que aún la situación de mi hijo, porque yo no quiero que mi hijo se acaben así por aquí nomás, por el monte, sin saber nada de él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!